Ah, un día perfecto para hacer ejercicio, genial, voy a ponerme mi traje para salir a correr, genial, ya estoy, vale, pues allá vamos, a pasar la mañana haciendo deporte, sí, es lo que más me gusta, jaja. Hola chicos, ¿os apetece salir a correr conmigo? Ah, y Chase, pues es que estábamos mirando, a ver si podíamos ver una peli. Ah, sí, es que no sé, no nos apetece salir ahora. Ah, bueno, vale, está bien, pues iré a correr yo solo. Bueno, espero que no te importe. No, tranquilos chicos, no pasa nada. Bueno, pues pásalo muy bien. Sí, claro, voy a hacer mucho deporte. Vale, pues ten cuidado que ya sabes que te puedes hacer daño. Que sí, tranquilos chicos, no os preocupéis, jaja. Venga, nos vemos después, ¿vale? Claro, venga, hasta luego. Sí, corre mucho. Sí, sí, eso voy, jaja. Bueno, entonces, ¿cuál vemos? Pues no sé, a mí me apetece estar de aquí. Vale, venga, pues vemos esa. Pero mañana vemos la que decía yo. Sí, vale, de acuerdo. Vale, está bien, pues venga, ponla ya. Ay, me encanta venir a este parque, nunca hay nadie. Así puedo estar yo a mi aire y puedo hacer cualquier cosa. No molesto a nadie y nadie me molesta a mí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Ja, perfecto! Así puedo ir calentando ya para empezar a correr después. Genial. A ver qué más puedo hacer. Oh, vaya mariposa, qué bonita. Bueno, vale, no haré nada por aquí para no asustarte. ¡Ja, oh, y un pajarito! Vale, está bien. Me iré al otro lado para no molestaros a ninguno. Sí, aquí parece que puedo hacer ejercicio. Bien, me subiré a estos dos muros y así. ¡Ja, ja, ja, ja! Aguantar aquí arriba. ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! A ver si aguanto un poco más. ¡Ja, ja, ja! Creo que ya estoy un poco cansado. ¡Ja, puedo dar vueltas aquí! Sí, genial. Así puedo mantener el equilibrio. ¡Genial! ¡Vamos allá! ¡Una! ¡Uh! ¡Dos! ¡Ja, ja! ¡Ah! Me estoy empezando a marear. ¡Tres! ¡Uh! ¡Qué mareo! ¡No, no! Tengo que bajarme. ¡Cuatro! ¡Ay! ¡No puedo más! Vale, se acabó. Creo que no puedo dar más vueltas por hoy. ¡Uh! ¡Ah! Vale. Y esta es la parte final. Subir a toda velocidad por aquí. Tengo que trepar. ¡Vamos allá! ¡Ja, ja! Trepando, trepando. Y ya estoy arriba. Y ahora abajo por el tobogán. ¡Uh! ¡Genial! Creo que ya he calentado suficiente como para ponerme a correr. ¡Vamos allá! De aquí hasta casa. ¡Ah! ¡Uh! Estoy aquí. ¡Ah! Vale, Chase. Ya has llegado. ¿Qué tal corriendo? Sí, ya veo que te has cansado un poco. ¡Uh! Sí. He venido corriendo hasta aquí. Y he hecho ejercicio en el parque. ¡Ay! Creo que me voy a dar un baño. ¡Ah! Vale, perfecto. Pues nosotros seguimos aquí eligiendo pelis para la noche. ¡Ah! Vale, está bien. Pues elegí de una buena que me apetece ver algo. Sí, vale, tranquilo. ¡Ah! Bueno, me voy a dar la ducha. ¡Ay! ¡Qué bien! Esto me va a relajar un montón. Así, voy abriendo el agua y que se vaya llenando. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bien! Parece que ya está toda llena. Voy adentro. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué calentita! ¡Ay! ¡Qué gusto! ¡Ay! ¡Qué bien se está aquí! ¡No quiero salir! ¡Ja, ja! Oye, Marshall, voy a por un vaso de agua en la cocina. ¿Tú quieres algo? Pues no, la verdad es que no. Pero gracias. Nada, pues vengo ahora. Claro, pues aquí espero. Voy eligiendo la peli. ¡Eh! No, no, ya hemos dicho que no me tocaba a mí. Sí, vale. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¿Pero por qué está empezando a salir fría? ¡Ay! ¡Qué fría! ¡Uh! No, no puedo aguantar ahí dentro. ¿Habrán abierto el grifo? ¡Oh! Espero que no, porque saben que me molesta mucho que salga el agua fría cuando me estoy bañando. ¡Ay! ¡Qué incómodo! A ver... Ah, vale. Parece que ya vuelve a estar calentita. ¡Ah! Menos mal. Vale, seguiré bañándome. ¡Ay! Así, mucho mejor. ¡Ay, Skye! Bueno, espero que no te moleste mucho, pero ¿te importa si me traes un vaso de agua a mí? ¡Ay! ¿Ves? Por eso te lo preguntaba antes. Sí, lo sé, pero no sé. Quizás me has dado sed tú cuando has dicho que ibas a por agua. ¡Ay! Vale, no pasa nada. Te lo traigo ahora mismo. ¡Ah! Vale, muchas gracias, Skye. ¡Ay! ¡Ah! Lo he hecho dos veces. Solo tienes que pinchar en el círculo del medio para suscribirte.